Bueno, como ya lo hemos visto, hemos visto el sistema funcional, ahora vamos a enlazarlo con las fichas. Vamos a dar algunas cosas puntuales, ¿de acuerdo? ¿A qué nos refirimos con fichas? Es la manera organizada por la cual nosotros ordenamos y sistematizamos la información que recogemos de lo que encontramos a nivel bibliográfico. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Obviamente a lo largo de estos años el tema del fichaje ha cambiado. Hace 15, 20 años compramos en las librerías unos cartones de varios tamaños donde usábamos para fichas textuales que eran chicas, más grandes y así dependiendo. Hasta ahora las venden en algunos casos. Ahora con el Word la cosa ha cambiado, pero la esencia es la misma. Tenemos que tener organizada la información, ¿de acuerdo? Tenemos que manejar y sistematizar y ordenar la información para luego redactar nuestro estado de la cuestión. Y no solo para el estado de la cuestión, sino para cualquier investigación. Y las fichas, para empezar, hay tres tipos de fichas que vamos a usar nosotros a lo largo del curso. Las fichas textuales, de resumen y mixtas. Pero cada ficha tiene una estructura estándar, ¿de acuerdo? Que la vamos a manejar. Toda ficha tiene un título. Ojo, cuando hablamos de título nos referimos a que ustedes tendrán que colocar una idea concreta, sencilla, para que cuando tengan el listado de las fichas sepan a qué se refiere. O sea, la idea central, genérica. Que puede ser una palabra, pueden ser dos, puede ser tres. Lo que ustedes consideren. Título. Cada ficha un título distinto. Un cuerpo. El cuerpo es lo que contiene esta ficha. ¿De acuerdo? Que vamos a ver ahora en qué se diferencia en función a los tres tipos de fichas que tenemos. Y luego la referencia abreviada, que como lo hemos visto hace un momento, es el respeto a la autoridad que está relacionado con de dónde lo hemos sacado. Esas son las fichas. Ahora, vamos a ver, vamos a enlazar, para que ustedes entiendan, cómo las referencias abreviadas que hemos visto, en función a las citas directas e indirectas, cómo en función a esto nosotros sacamos fichas y cómo las usamos para el documento mismo. La lógica es esta. Lo primero que tenemos que nosotros es entender el sistema funcional, cómo funciona como estructura y manejar la casuística que te dé el manual. Uno. Dos. Como ustedes lo saben, nosotros los profesores tenemos que pedir una serie de fichas de cada fuente que ustedes tengan. Entonces tendrán que, dependiendo de la cantidad de fuentes que tengan, tendrán que elaborar una cantidad de fichas que ya se les indica o que se les va a indicar sin ningún problema. Entonces lo primero que hacemos es elaborar nuestras fichas. ¿Y las fichas en qué consisten? Ficha textual. Su nombre lo indica. Es el título, entre paréntesis, vuelvo a decir, la transcripción de la idea tal cual que ustedes consideran conveniente que tiene que estar tal cual en tu documento o en la ficha. Vuelvo a decir, en esta ficha ustedes pueden usar estos elementos, el SIC, los tres puntos entre paréntesis o los corchetes que tienen que ver con la aclaración de algo. Y luego, después de esto, ustedes van a colocar la referencia abreviada. Vuelvo a decir, apellido, año, página. Lo mismo, la misma idea de referencia de vida que hemos usado en el sistema funciona porque es lo mismo. Entonces, esa es la ficha textual. La ficha de resumen es, la lógica es la misma. Tiene un título que engloba la idea de lo que trata tu ficha y el resumen, que es un texto que tú has leído, un párrafo, una página y con tu palabra lo has interpretado de manera objetiva. Pero, vuelvo a decir, igual tenemos que tener esta referencia abreviada, apellido, año, dos puntos, página. Ahora, existe una tercera que es la ficha mixta. La ficha mixta es un nombre un poco que lo indica, ¿no? Es como un jugo surtido, mete varios ingredientes. La ficha textual más la ficha de resumen, las mezclas, un híbrido, ¿de acuerdo? ¿Y qué consiste? Vuelvo a decir, la estructura no varía, título, ¿de acuerdo? El cuerpo. ¿El cuerpo qué consiste? Unes la ficha textual, la transcripción de unas líneas o de una o de varias líneas que tú consideres, más esto, el comentario o la comparación en función a esa cita. Entonces, tienes los dos elementos, una transcripción, una ficha textual, más un comentario, resumen o comparación de esto. Obviamente referido a esto. Esa es la ficha mixta. Ahora, pero Miguel, ¿cómo enlazo esto con las citas directas e indirectas? Sencillo, lo van a ver. Hemos dicho que las citas directas están relacionadas tal cual con fichas con transcripción y textualidad de un documento original. Y las indirectas están relacionadas con un resumen para fraseo que ustedes han usado. Entonces, si yo tengo fichas textuales, voy a poder usar citas directas. ¿Por qué es la textualidad? Si se dan cuenta, chequen. Tengo aquí una transcripción, un documento X, unas líneas, y cuando lo paso a mi documento, la convierto en cita textual. Entonces, ya tengo esto. ¿No es cierto? Perfecto. Cuando voy a una cita indirecta, ¿qué es la cita indirecta? ¿Qué hemos dicho? Miguel, es un parafraseo, un resumen de la idea del autor respetando su autoridad. Perfecto. Yo tengo mi ficha de resumen, resumido. Entonces, aquí tengo el cuerpo y lo puedo pasar aquí. Simplemente que bajo este formato. Aquí tengo la referencia abreviada, pero la referencia abreviada va con el CFR, anotapi de página. Miguel, ¿y la ficha mixta cómo quiere decir? Cuando usamos, aquí hay una aclaración que lo vamos a ver en las siguientes clases, pero les voy adelantando para que ustedes puedan manejarlo mejor y puedan entender mucho mejor esta lógica. Cuando nosotros tenemos una cita textual, sea cual sea, vamos a enmarcarlo así para que se vea bien. Una cita textual sola no te dice nada. Tenemos que contextualizar y tenemos que enmarcarla. ¿Y cómo les marcamos? Vamos a colocar un sombrero y botas. ¿Qué quiere decir eso, Miguel? ¿Por qué dibujas eso? El sombrero quiere decir que tenemos que dar una pequeña introducción a lo que se viene referente a la cita. Y las botas es como un consecuente, es como un comentario, resumen, comparación de las fichas, de la cita textual que tú has usado. Entonces, las veces que ustedes tengan una cita directa, las veces que ustedes tengan en el documento, tienen que tener esta estructura. Pero como tú tienes fichas mixtas, en las fichas mixtas ya has hecho esto. Aquí está la textualidad y aquí está el comentario que ya has manejado. Entonces, por eso que muchas veces se han dado cuenta que los profesores pedimos, queremos varias fichas mixtas, porque las fichas mixtas te salen ya la estructura como para que tú le enlaces mucho más fácil a tu documento, obviamente con lógica y con sentido gramatical, a tu documento trabajado. Entonces, como resumiendo un poco para terminar con este tema, tenemos las fichas, que es una manera de organizar, de sistematizar, de ordenar la información que recogemos de la bibliografía. Hay tres tipos, textual, de resumen y mixta. Tienen una estructura básica todas. Todas tienen un título, todas tienen un cuerpo, que es la información que está dentro, y una referencia de VEA, sistema funcional. Es decir, apellido, año, dos puntos, página. La textual es la transcripción, literal, tal cual. Y como lo hemos visto anteriormente, podemos usar SIC, cuando hay un error tipográfico o ortográfico, tres puntos entre paréntesis, que es que estás omitiendo algo que es irrelevante, y corchetes que estás aclarando. ¿De acuerdo? Tenemos la ficha de resumen, que es cuando nosotros resumimos, parafraseamos el documento, la estructura es la misma, título, el cuerpo que es el resumen y la referencia de VEA. Y la ficha mixta es donde tenemos una cita tal cual, transcrita, literal, más un comentario, resumen o comparación con otro texto. Y todas estas se enlazan, porque luego las vamos a usar, como ustedes ya lo van a ver, o lo están viendo ya con sus profesores, con las citas directas y citas indirectas. De la ficha textual puedo sacar mi cita directa. Tenemos todos los elementos. De mi ficha de resumen sacamos las citas indirectas, que también tenemos todos los elementos. Y luego la ficha mixta, que me ayuda, obviamente, a contextualizar la ficha textual. Entonces, tengo un documento que lo voy armando con fichas que me van sirviendo, en función a la estructura que manejamos, que es el sistema funcional. Bueno, eso es lo que hemos hecho hoy. Lo que hemos visto, recuerden, es el sistema funcional, y hemos visto cómo el sistema funcional se enlaza con la elaboración de fichas para el documento mismo. Bueno, entonces, cuando ustedes comiencen a leer en los PPTs, en el material que vean, Miguel, las fichas del sistema funcional no se van a sentir perdidos. Es como para situarnos, y en función de esto comiencen a trabajar los manuales, comiencen a revisar la casuística y comiencen a aplicarnos sus trabajos. Eso es todo por hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.